Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Andrea de Regalos Dulces Crab. Bien, estoy diseñando estas facturas, ¿vale? Estilo Vintage. Y bueno, va a ser un kit de 6 facturas, ¿vale? Dos por página, ya veis el tamaño que tienen. Bien, pero bueno, como todavía no las he acabado y tenía ganas de hacer algo con ellas, con las que tengo, pues esta hoja os la voy a dejar de regalo en la cajita de información, ¿vale? Para que podáis hacer el mismo proyecto que vamos a hacer ahora, los que queráis, o bueno, se puede utilizar para cualquier otro proyecto, ¿vale? Pues os voy a dejar en la cajita de información esta hoja con estas dos facturas, ¿vale? Y va a ser solamente por 24 horas. A las 24 horas las voy a quitar. Así que la persona que las quiera, apuraros, porque van a estar disponibles nada más que 24 horas. Bien, pues vamos a necesitar las dos facturas. Yo las he impreso en cartulina, ¿vale? Porque las voy a utilizar este como portada para una pequeña libreta estilo Young Journal que vamos a hacer. Y luego vamos a necesitar tres hojas, tres folios, ¿vale? Normales y corrientes. Yo los tengo previamente teñidos en café y bueno, tienen algún sello puesto por ahí, que yo he descargado para sellar otras cosas, ¿vale? Así que vamos a utilizar esto. Bien, lo primero que vamos a hacer, voy a utilizar esta hoja como portada. Y estas otras dos van a ser los folios que van a ir dentro de nuestra libretilla Young Journal. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, va a ser plegar nuestra hoja a la mitad, ¿vale? Si queréis planchar la hoja después de teñirla, pues la podéis planchar. Luego, esta otra parte hacia aquí y esta otra hacia aquí. Y nos va a quedar una especie de acordeón. ¿Vale? No sé si estáis viendo. Sí. Nos va a quedar una especie de acordeón. ¿Vale? Bien. Pues la abriríamos así, ¿vale? Y el siguiente paso voy a recortar las facturas, ¿vale? Y según la medida de estas partes de las hojas, voy a cortar a la mitad cada factura para pegar en cada una de estas cuatro partes. ¿Vale? Pues las corto y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Bien. Ya las he cortado, ¿vale? Y irían pegadas ahí. Ahora, las voy a intentar un poquito alrededor. Vamos con la tarta de Rose, ¿vale? Antes de pegar. Muy poquito. Yo lo he impreso en cartulina para que me quede mucho. Yo le voy a empezar a pegar la libreta un poquito más fuerte. Pero también podéis imprimirla en folio normal. También la podéis imprimir en folio normal ya tenido en café o en té. ¿Vale? Y queda un color este Completamente diferente Las estoy intentando En rosita Porque Como podéis ver Lleva Tonos muy rosas, muy chavis Vale Así que es más que nada Para que no se vea El blanco del filito De cada parte Vale Como aquí No voy a intentar más No me traje playita Porque no pensaba en intentar Pero bueno Vale Pues antes de pegar La factura Lo que vamos a hacer es Para reforzar Los Los pliegues Vale Vamos a A tener aquí Como va todo en rosa Voy a hacerlo en rosa Vale Vamos a pegar Por un lado y por el otro Tiritas de tela Que tengamos Vale Yo le voy a poner rosa Porque bueno Porque van en rosa Voy a utilizar este pegamento Porque luego Voy a coser Vale La que no quiera coser O no tenga Máquina de coser Pues Pegarlo con un pegamento Más Más fuerte Vale En cada pliegue Vamos a poner Pegamento Y la tirita De tela Vale No hace falta Que sea muy ancha Estas tiritas Tienen más o menos Un centímetro Y las estoy pegando Con pegamento O garra Más que nada Para que se fijen Un poquito Antes de coser Son seis tiritas Que vamos a poner Una de cada lado Vale No os digo medidas Porque bueno Ya veis Es Plegar la hoja En cuatro Y luego La factura Simplemente Cortarlas Más o menos Por la mitad Tampoco Tiene por qué Quedar Exactas De este lado También Vamos a Poner pegamento Aquí Y nuestras Tiritas De tela Podéis poner También Este Cinta Carrocero O algún Otro Trocito De papel Vale Si sobra Si le sobra Tela hacia afuera Luego de coser Se recorta O se deja así Vale Madre Dos Dos Los Vale. Vamos a volver a plegarlo para que coja forma. Ahora vamos a empezar a pegar nuestras cartulinas. Vamos a pegar nuestras cartulinas en su sitio. Voy a utilizar silicona líquida para pegarlas. Nos queda un marco de la hoja. Vamos a pegar las cartulinas en su sitio. Vamos a pegar las cartulinas en su sitio. Vamos a pegar las cartulinas en su sitio. Vamos a pegar las cartulinas. Vamos a pegar las cartulinas en su sitio. 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 a la mitad las cortamos así rajaditas y ahora volvemos a plegar a la mitad con esta otra igual llegamos a la mitad voy a hacer así y esta vamos a hacer nuestras hojitas esto va a ir así esta va a ser mi portada y esta mi contraportada se le puede agregar más hojitas yo lo voy a dejar así vale y aquí sería iría una vale y aquí y esta otra vale así que lo vamos a la mitad la partimos y volvemos y volvemos a plegar a la mitad perdón estoy con un poquito de tos estos días vale y aquí tendríamos otras cuatro hojitas para poner en esta espina nos quedaría librillo aquí estas partes y librillo aquí vale bien antes de de coser los librillos también los voy a coser a máquina vale por la espina los voy a coser con máquina porque son poquitas hojas se le puede agregar más hojitas también si queréis y luego coserlo a mano tengo aquí mis hojitas pero ahora el siguiente paso va a ser coser alrededor de cada una de de las cartulinas que hemos pegado vale y luego en las espinas por dentro voy a coser las hojitas cuando tenga cosido esto nos vemos vale venga hasta ahora vale pues ya he cosido todo alrededor vale veis le he cosido las paginitas también eh antes de coser las paginitas por dentro he vuelto a pegar otra otro papel teñido en café vale y y bueno ahora lo que vamos a hacer es tengo aquí trocitos de tela con gasita botones que he cosido a mano vale y voy a pegar este uno en cada sitio a modo de de decoración vale así quizás este ahí y este que es el botón más grande lo dejaré no sé si poner el conejito aquí y este ahí vale vale pues voy a pegar a la altura del botón no sé no sé Vale, fuera de cámara pegué este otro Que vino mi chico A pedirme permiso para una cosa Bien Y ahora para cerrarlo voy a utilizar esta manita Pelurita en rosita Y ahora para cerrarlo voy a utilizar esta manita Y así nos quedaría cerradito Más apretadito Bueno, ahora no lo quiero apretar mucho para que no se me peguen Como he pegado los botones Los adornitos estos con silicona fría Todavía está un poco fresca Pero bueno Así quedaría cerradito Lo podéis cerrar con un lazo Con lo que queráis Vale Y bueno Tendríamos libretita por aquí Que también se puede escribir aquí y aquí Aquí también Y Libretita por aquí Y aquí En la contraportada Vale Quedaría así Cuqui, ¿verdad? Y Atadito así Con nuestra lanita peludita Bien Pues Hasta aquí El El vídeo de hoy Vale Recordar que Estas dos facturas van a estar disponibles 24 horas Nada más Porque Bueno Como es un kit De De embellecedores Que voy a A sacar próximamente A la venta Pues Va a ser un kit De De seis facturas Tres hojas de seis facturas Pero bueno Tengo hecha la mitad Y Me gustaron como quedaron Y quería Andaba ya Con ganas de hacer algo Aunque no esté terminado El kit Pues Quería compartir Esta Primer página Con estas dos facturas Este Con vosotras Así que Os dejaré El enlace En la cajita de información Para que podáis Descargaros Estas dos primeras Vale Gratis Por 24 horas Va a estar disponible Vale Pues bien Si os ha gustado El video Dedito arriba Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Un beso muy grande Y nos vemos Adiós Chau No y